Oración de la noche de hoy lunes 10 de enero de 2022 Amado Señor, nuevamente me encuentro de rodillas ante ti para agradecerte por el hermoso día que me has permitido vivir. Te doy gracias Padre amado porque en todo momento me manifiestas tu amor porque cada detalle y cada cosa buena que me pasa durante el día sé que ha sucedido por ti. Por eso alzo mis ojos y elevo mi voz al cielo para alabarte y glorificarte pues eres mi Padre amado, mi fortaleza y mi refugio. Sé que no soy nada si no estás presente en mi vida. Por eso confío plenamente en tu promesa y me abandono a tu voluntad buscando tu protección y tu amparo en todo momento. No tengo miedo de nada cuando estás a mi lado y sé que esta noche en medio de esta oración sigues presente en mi corazón y en mi vida. En esta noche te pido que tu mano poderosa cubra mi vida. Que tu santo espíritu proteja mis sueños y me aleje de todo mal y toda tentación que pueda perturbarme. Hoy me siento feliz porque mi familia está unida y hemos superado todas las adversidades que la vida nos ha puesto. Gracias, Padre amado, porque hemos encontrado el camino de vuelta a casa. Hemos llegado sanos y salvos y nos mantienes con buena salud. Gracias por nuestras labores y nuestros trabajos que nos permiten suplir nuestras necesidades y dar sustento para nuestro hogar. Padre celestial, en medio de esta oración también quiero pedirte por todos mis hermanos en el mundo que cada día se alejan más de ti. Por la violencia que existe, porque a veces nos importa más lo material y descuidamos el alma. Descuidamos lo que nos has dado. Te descuidamos a ti, mi Padre Santo. Ten misericordia de todas las personas que actúan de manera errónea porque no te conocen. Acércate a ellos, recuérdales que eres su Padre amado y ayúdalos a volver a ti, mi Señor. También te pido que en cada momento de mi vida pueda brindar un mensaje de amor a mis hermanos. Para que su vida tenga un nuevo horizonte y puedan girar la mirada hacia ti, pues eres el único camino hacia la verdad, hacia el amor y hacia la vida. Señor, te pido que me bendigas el día de mañana con salud y bienestar corporal y espiritual. Dame los dones necesarios para continuar haciendo frente a las adversidades, para ser de bendición para mis hermanos. Te abro mi corazón para que entres a habitar en mí, para que me moldees mi vida y elimines todo lo que está mal. Me encomiendo a tus manos para que esta noche me bendigas y redirecciones mi vida en torno a tus mandamientos. Tu calor, amor y presencia me iluminan en esta hermosa noche. Por eso te pido que no me dejes caer en la oscuridad, en el abismo que el maligno a veces me lleva. No permitas que las dudas y los temores se apoderen de mí. Sino que mientras duermo y descanso, pueda tu espíritu iluminarme y sentir la regeneración del poder de tu amor y de tu misericordia. Confío en ti, Padre amado. Te amo y te bendigo por siempre, Señor. Renueva mis fuerzas, abrígame en tus brazos y dame un descanso reparador, donde tus brazos me cobijen y me den la paz de tu espíritu. Permite que descanse en tus brazos para que renueves mis fuerzas y puedas seguir luchando el día de mañana en tu nombre. Amén.